España se ha comprometido a formar a soldados ucranianos. Recibiremos a 400 militares cada dos meses que recibirán adiestramiento militar para que puedan ponerlo en práctica de vuelta en Ucrania. En Almería, por ejemplo, están practicando, aprendiendo a utilizar estos obuses y haciendo prácticas en un campo de maniobras. Y en Zaragoza también les han formado en el uso de baterías antimisiles ASPIDE, que España ha donado a Ucrania. En Toledo también están realizando un curso básico de combate, pero a la vez muy específico. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado esas instalaciones para conocer el trabajo que están haciendo allí, Alicia Plaza. Sí, aquí en la Academia de Infantería de Toledo se está instruyendo a 65 combatientes ucranianos, prácticamente todos reclutas e información previa. Llegaron hace apenas unos días y estarán aquí cerca de cinco semanas, con jornadas intensas en las que se les enseñará a utilizar tiradores de precisión, labores de desminado o ayudas a bajas en combate. Hemos visto a la ministra de Defensa muy interesada por su estancia aquí e incluso ha podido hablar personalmente con algunos de ellos. Les ha preguntado, por ejemplo, qué tal se encuentran de ánimo o cómo están sus familias y les ha dicho que espera que aquí se sientan como en casa. Queremos que se sientan como en casa porque tienen el calor, el aprecio y el apoyo de todos los españoles. Esta guerra la va a ganar Ucrania, la está ganando Ucrania y además están dando un ejemplo al mundo.